Así es, estoy en el legendario Castillo Bográn, donde vivió el segundo presidente de Honduras, abogado y general Luis Bográn. Cada día se deteriora más este edificio arquitectónico, considerado un distintivo exponente de la agricultura colonial y una reliquia histórica hondureña. El Castillo Bográn está ubicado en la parte norte de la ciudad de Santa Bárbara, aproximadamente a cuatro kilómetros de distancia del centro de la ciudad. Su localización en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Santa Bárbara. Esta reliquia histórica ha caído en un proceso de deterioro, como podemos observar, pero aún se mantienen algunas de sus paredes aquí en este sector. Este castillo está ubicado entre la aldea de Las Crucitas y la aldea del Escondido, carretera que conduce hacia la vueltosa Concepción del Sur. Se considera un patrimonio nacional, pero está en un total abandono. Se ha dicho que había un presupuesto millonario para restablecer su figura arquitectónica. Voy a finalizar con esta impresionante imagen. Mire, estas son las paredes hechas con ladrillo y piedra y se maneja que usaban clara de huevo. Se usaban clara de huevo, también resina de cablote. Esto es lo que ha quedado de el Castillo Podrán, que cada día se deteriora. Se ha caído una pared más de las tocas que le han quedado. Para hable como habla, les informó Ángel David Muñoz.